La licenciada Maura Martínez La magistrada Maura Martínez Sí, que encargada Del Departamento de Control de Armas Procuraduría General de la República Procuraduría General de la Nación Este conflicto del canal del masacre Bueno, el río de Bajabón Eso ha sido tradicional Yo que vengo del suroeste Me crié precisamente En el extremo fronterizo De nuestro país Porque me vino a mis padres Que eran maestros Yo tuve que vivir en Jimaní, en Neiva En La Descubierta En todas las fronteras prácticamente Y de niño conocí las fronteras directamente Y vi desde muy temprana edad La situación que nosotros teníamos Con nuestros vecinos El segundo punto tiene que ver Con la percepción que tiene El pueblo dominicano O que tenemos los dominicanos Sobre los haitianos Es imposible borrar los 22 años De la historia nuestra Entre el 1822 Hasta el 1844 Y eso está prácticamente en el ADN De nuestras generaciones Nosotros hemos heredado Esa sensación de que tenemos No un enemigo al lado Que tenemos un adversario Al lado de nosotros Esa acusación de racista Yo no la he entendido nunca Nunca la he entendido Y puedo decir una anécdota personal Muy cortita Yo nunca me fijé En el color de la piel De las personas Hasta que salí De la República Dominicana En el año 1961 Yo no sabía que había negros y blancos No lo sabía Y lo digo así mismo Con toda humildad Porque a nosotros Los jóvenes Los niños de aquella época A nosotros nunca se nos inculcó El rechazo de la piel Sin embargo Ha sido al revés Con Haití Haití tiene en su constitución Cosas que son inadmisibles Desde el punto de vista De la humanidad El decir que usted no puede llegar A un puesto importante Político en Haití Por el color de su piel Entonces ¿Cuál es el racismo? Yo quisiera que alguien Me pudiera explicar eso De manera que yo lo pudiera entender Como un niño de cinco años Entonces Esta confrontación No es como dice El presidente de Haití El presidente El primer ministro No No es una No es un dilema inútil O un problema inútil Sencillo No Es parte del iceberg Esa es la punta del iceberg De una situación Que nosotros hemos vivido Por años Y años Y años Entonces Quizás En este momento Nosotros debemos recurrir A las leyes nuestras Yo vi una intervención No sé si ustedes la escucharon Y la gente que nos está Estén ahora mismo Conectados con la Z Una intervención Que hizo el viceministro Juan Manuel Rosario En televisión Bueno Él comenzó diciendo En un programa matutino Comenzó diciendo Que la República Dominicana Tiene 483 asentamientos haitianos Repito Más de 400 asentamientos haitianos Y están debidamente estructurados Se conocen donde están Algunos asentos con 50 personas Pero otros con un número importante de personas Todos sabemos por ejemplo En Friusa Allá en 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 El asiento haitiano Que tenemos ahí Conocemos el pequeño haití Que está aquí en Santo Domingo Entonces Él planteaba Y creo que es la Es la línea de conducta De nosotros los dominicanos Es simplemente Es llamar a la legalidad Y al orden A los extranjeros Que viven aquí En la República Dominicana Hay que censarlos Hay que ver si tienen residencia Si se le da el permiso De De residir aquí Y quien no lo tenga Desgraciadamente Seguir las leyes del país Nosotros los dominicanos Tenemos leyes de toda clase De toda clase Y muy buenas Pero desgraciadamente Las leyes Muchas de nuestras leyes No se cumplen Pero y gracias Que no es el tema Las leyes de tránsito Ustedes lo saben El desorden El caos Que hay Pero hay leyes Entonces De eso se trata De que de alguna manera Nosotros debemos Acogernos A A las leyes Que rigen La migración Y la residencia En la República Dominicana No todo